Si eres latinoamericano y especialmente venezolano, probablemente se te ha aparecido en tus redes sociales el siguiente nombre Marco, Marco Pérez o conocido antiguamente como Marco Música Este personaje es un comediante venezolano con muchísimo éxito en el mundo de la amplia hispana y ya que estamos aquí me gustaría pedirles su opinión sobre qué opinan ustedes de su comedia cómo encuentran la comedia de Marco, la encuentran adecuada porque hay un pequeño porcentaje diría de la población que la encuentra un poco vulgar ¿Qué pasó? Coño menorcito, llenaste el cambul de tierra, vale, como si a mí me regalan esto No, bueno, se lo come así, echa el agua, echa el agua Consejo número 3, anda para allá, anda para allá, queda así grosería Especialmente referente a la población femenina, me gustaría saber sus comentarios Así que por favor, dejen sus opiniones para ver qué opina el resto de los demás o si difieren en opiniones y pues establecemos un debate saludable Dejándose un lado, hoy vamos a comentar sobre tres posibles cosas que no sabías de este comediante súper exitoso Marco Pérez Y en el puesto número 1 tenemos algo que puede ser evidente para algunas personas pero otras probablemente no saben nada acerca de esto y es que cuando este personaje decide involucrarse en el mundo de las redes sociales y desarrollarse como influencer realmente no lo hace con la finalidad de impulsar su papel como comediante lo hace con la finalidad de impulsar su carrera como cantante De aquí viene el nombre antiguo Marco Música Sin embargo, cuando él empieza a publicar videos en las redes sociales de sus obras, del humor para aquel entonces que estaba realizando se dio cuenta que sus videos empezaron a agarrar un montón de éxito y empezó a ser contactado por patrocinadores, por muchísimas marcas para hacer colaboraciones y a raíz de eso, a medida que su carrera como comediante fue avanzando él se fue desplazando el mundo de la comedia cambiando su nombre a una cuenta principal que tiene hoy en día como la que es Marco y dejando cuenta antigua como la que es Marco Música como una cuenta secundaria Muchas personas asumen de que esta persona se inició en el mundo de las redes sociales con la finalidad de impulsar su carrera como comediante pero realmente no, realmente quería ser cantante sueño que hoy en día ha cumplido Y en el puesto número 2 tenemos un dato bastante curioso y es que el éxito de Marco no se da de la noche a la mañana Muchas personas asumen por la manera en que se mueve hoy en día el mundo de las redes sociales que el éxito de este comediante, cantante, autor se da de la noche a la mañana abriéndose una cuenta en Instagram, publicando contenido en las redes sociales y pum, se hace un post viral y de repente le empiezan a contratar marcas pero resulta que no, si nosotros vamos un poco más a profundidad Aló, papi, es la chama que conociste el otro día en la discoteca Estoy preña Corre, Forrest, corre Corre, Forrest Corre, Forrest Corre, Forrest Si tenemos la oportunidad de, digamos, dar una vuelta hacia atrás en todos estos programas de televisión, series de televisión tú vas a ver a un Marco bastante joven participando en series como Hacés la Vida La Calle de los Sueños Felina Tu Kitty Nacer Contigo Frenesí En programas de televisión También se incursionó en el mundo del modelaje Entonces, el éxito de Marco no es algo que ocurrió a la noche a la mañana Es algo que ocurrió de muchísimos años de trabajo y que luego cuando esos años de trabajo fueron empezados a ser publicados en las redes sociales y las personas se empezaron a dar cuenta de quién era este personaje Allí es donde empezó a pagar sus frutos todo el trabajo acumulado que tenía esta persona por muchísimos años anteriormente Y para finalizar, en el puesto número 3 tenemos algo que parece ser evidente para muchísimas personas pero vale la pena recordarlo y es que Marco es uno de los pocos comediantes que se ha podido diversificar partiendo originalmente de la comedia ¿A qué me refiero con esto? Ha podido ramificar su marca a muchísimos otros ámbitos No solamente tiene éxito en el mundo de la comedia también se sumergió en el mundo de la música Curiosamente fue su sueño original lo ha cumplido después de muchísimos años y ha tenido éxito en el mundo de la música se ha sumergido en el mundo del podcasting teniendo un éxito fenomenal en términos de las visitas y las visitas recurrentes que obtiene su podcast y también se ha sumergido en el mundo de la actuación sacando cortometrajes sacando películas que han tenido muchísimo éxito y esto es un claro ejemplo de que si tú trabajas por muchísimos años eres fiel a tus principios, a tus valores y te mantienes siendo consistente con algo al principio las cosas no van a lucir como probablemente las tenías planificadas como fue el caso de Marco que se aventuró en todo esto el mundo de la música se desvió a la comedia fue exitoso y es exitoso en el mundo de la comedia y luego pudo lograr su sueño principal que es el mundo de la música este es otro ejemplo de superación de éxito y aquí se terminan las tres curiosidades de el cantante, actor, podcaster y comediante Marco Pérez